Hola, buenas a todos, vamos con el ejercicio número 10, referencia a objetos En este ejercicio vamos a aprovechar y también vamos a explicar línea perpendicular, paralelas y arco de tres puntos Entonces, lo tenemos aquí en estructura alámbrica Fijaros, línea perpendicular, vamos a darle Entonces, línea perpendicular, muy sencillo ¿Qué tenemos? Primero, tema punto, vamos a dejarle un punto Vamos a darle una distancia de longitud a la línea ¿Vale? Y entonces, fijaros, yo me acerco a esta línea azul La selecciono y fijaros Me vengo a un extremo que nos detecta el extremo de la línea ¿Veis como sale un simbolito al lado del cursor? Punto medio, centro, punto medio de círculo Cuadrantes, ¿vale? Entonces, el origen ¿Todo esto qué es? Todo esto lo tenemos aquí Configuración del cursor variable Le damos, ¿vale? Y estas son las opciones que vienen por defecto Yo no las cambio, a mí me parecen perfectas tal y como están ¿Vale? Entonces, bueno, que las quiera cambiar Fijaros que podemos cambiar que siempre salgan las líneas a un ángulo Que la tangente y la perpendicular salgan siempre No lo recomiendo, ¿eh? Yo recomiendo no tocarlo ¿Por qué? Porque en realidad, cuando nosotros queremos algo muy en concreto ¿Vale? Por ejemplo, en esta línea no hay problema El pico aquí en el extremo y se acabó, ¿vale? Pero imaginaros que yo... Vamos a darle OK Cierro aquí, vamos a eliminar esta línea Vuelvo a perpendicular, ¿vale? Imaginaros que yo quiero seleccionar, por lo que sea cuesta cogerlo Y quiero coger el medio de este círculo, ¿vale? Vamos a... O sea, perdón, el medio de esta línea Vamos a darle otra línea perpendicular Le marco una distancia que ya está, de 40 Y toco aquí Fijaos que es muy fácil coger el medio de la circunferencia O el medio de la línea, ¿vale? Está todo como muy cerca Marca medio de la circunferencia, no os extrañéis, ¿eh? Es porque, bueno, detecta como dos cuadrantes y dos medios En realidad son cuadrantes Pero bueno, el tema es que está como muy cerca, ¿vale? Corremos el riesgo de acabar marcando el extremo de la circunferencia O en vez de lo que queremos marcar ¿Qué hacemos cuando eso pasa? Nos venimos en vez de aquí a la ruedecita Aquí al cursor variable Picamos en la flecha esta Entonces, todas estas opciones son las mismas Pero puntualmente, solo para este momento Yo este momento le voy a decir que quiero coger el punto medio Entonces, cuando le digo el punto medio ¿De qué? De esta línea Y aunque la coja por aquí abajo ¿Veis? Me va a hacer una línea perpendicular A 40 milímetros Que empieza en el medio, ¿vale? Entonces, ahora veremos más opciones Para acabar el tema perpendicular Fijaros, lado seleccionado, lado opuesto O ambos lados, ¿vale? Son opciones muy típicas de Mastercam ¿Vale? Y luego, si queremos, también tenemos el tema tangente Vamos a darle a aplicar Y le digo que quiero una perpendicular que vaya de esta línea Tangente a este círculo Si no le doy a tangente, no me sale Vamos a ver Aquí, ¿vale? Perfecto Ya tenemos la línea tangente Bueno, ok Vamos a ver la opción paralela Fijaros, línea paralela Entonces, fijaros exactamente El menú idéntico a perpendicular, ¿vale? Entonces, vamos a coger esta línea aquí Y, por ejemplo, le damos O distancia, ¿vale? Vamos a decir 10, por ejemplo A un lado, al otro O a ambos lados ¿Vale? Fijaros, ahí lo tenemos ¿Vale? O podemos hacer lo mismo de antes Perpendicular, ¿a dónde? Vamos a darle Solo al lado seleccionado Cursor variable Al origen El origen que es El 00 pieza Lo que os comenté el otro día ¿Vale? ¿Veis? Y se queda justo a esa altura ¿A qué distancia? La que sea Yo me referencia al origen de pieza ¿Vale? El tema paralela ya estaría Y para rematar Y para que veáis un poquito más Cómo funciona el tema de cursor variable Arco de tres puntos ¿Vale? Entonces, voy a apoyarme Los tres puntos con los que tengo que hacer el arco Fijaros que el menú no tiene nada Todo apoyándome con cursor variable Entonces, primero que le voy a decir Quiero que empiece el arco En el centro De este arco Vale, ya lo tengo Que pase Por El origen ¿Veis? Ya tenemos dos puntos Y ahora lo quiero Fijaros Lo quiero a 20 milímetros De este punto O sea, sea algo que quede como por aquí ¿Cómo hago eso? Tenemos una opción muy interesante aquí Que se llama Relativo Que es como un relativo a qué? Relativo a este punto Y fijaros lo que me sale El gnomon El gnomon ¿Cómo funciona? Yo cojo una flecha Clico en ella La arrastro Y una vez arrastrada Le digo distancia 20 milímetros Enter Y Enter otra vez Para confirmar Y ahora La verde Que sería el I Y lo mismo Le voy a marcar otro 20 para arriba Enter Y Enter ¿Vale? Entre para finalizar Y Ya lo tenemos ¿Vale? Nos genera Un punto Relativo a Este punto ¿Vale? Pues Ya estaría Aquí tenemos el tema De cursor variables Sobre todo Muy interesante Este menú de aquí ¿Vale? Nos ayuda mucho A la hora de Seleccionar Puntos muy concretos Cuando hay una maraña De líneas ahí Que no sabemos bien Que estamos cogiendo ¿De acuerdo? Pues nada Muchas gracias Gracias